Arte rupestre y caminos prehispánicos construidos en siglos pasados fueron los hallazgos que se encontraron en el municipio de Barbosa, específicamente en la vereda Buga. Estos hallazgos aportan al patrimonio histórico del departamento. En el municipio de Barbosa, Antioquia, contamos con una gran riqueza histórica, arqueológica y patrimonial, como lo son los caminos prehispánicos y los petroglifos o arte rupestre en piedra ubicados en la vereda Buga. Desde el año pasado la administración municipal Barbosa Sociales La Gente le solicitó al Ministerio de Cultura a través del ICAN, el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, visitarnos con profesionales idóneos para que estos escenarios fueran registrados debidamente. Nunca antes se había hecho y es así como luego de surtir la visita haremos parte ya del Atlas Arqueológico Colombiano y estos sitios van a estar georreferenciados. Según las declaraciones del ICAN, con esta visita se logra que este municipio del norte del Valle de Aburrá sea referente en turismo y se brindan las recomendaciones para su cuidado y conservación. Genera la visita a la vereda de Buga es que se encuentra una zona que tiene muchísimo potencial arqueológico, se observa a nivel de manejo de paisaje, la conservación, la cercanía, quebradas, hay muchísimas fuentes de agua en esta zona, se mantiene este camino de empedrado que estamos verificando los posibles cambios que tengan en el tiempo de su construcción y sus adaptaciones en el tiempo. Con estos hallazgos los municipios de Antioquia le siguen aportando a la cultura del país y demuestran que el departamento es mágico.